Ya tenemos la playa, el calor, la música retoma y corre el sudor Está lo que hace falta que somos tú y yo, suéltate que te quiero ver entrar en acción Más internacionales, sube, sube Hoy anoche está, morena, a la cintura bajo la luna llena Mañana es que sale el sol y no se encuentre en la arena Diciendo que fiesta, que fiesta es más buena Hoy anoche está, morena, a la cintura bajo la luna llena Mañana es que sale el sol y no se encuentre en la arena Diciendo que fiesta, que fiesta es más buena Así que no te detengas, vayas a la cintura, que así que la tumba pierde control Dale que te dé a esta zumba que tiene un toque electrónico Dale que nos vamos hasta afuera, tú más libre es bonito que espera Sube la mano conmigo y grita, grita duro a tu manera Más arriba, más arriba, más arriba Más arriba, más arriba, más arriba Más arriba, más arriba, más arriba Let's go Hoy anoche está, morena, a la cintura bajo la luna llena Mañana es que sale el sol y no se encuentre en la arena Diciendo que fiesta, que fiesta es más buena Hoy anoche está, morena, a la cintura bajo la luna llena Mañana es que sale el sol y no se encuentre en la arena Diciendo que fiesta, que fiesta es más buena Hoy la noche está pa' pasarla bien Tú te esperas, tú estás ready pa' que pase algo entre ti y yo Ya me siento rico y te hacen eso, ¿qué? Hazlo a tu manera, lo vas a... Echarle ganas y gritarlo Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba Más arriba, más arriba, más arriba Más arriba, más arriba, más arriba Let's go Hoy la noche está, morena, a la cintura bajo la luna llena Mañana es que sale el sol y no se encuentre en la arena Diciendo que fiesta, que fiesta es más buena Hoy la noche está, morena, a la cintura bajo la luna llena Mañana es que sale el sol y no se encuentre en la arena Diciendo que fiesta, que fiesta es más buena Ya tenemos la playa, el calor La música retumba y corre el sudor Está lo que hace falta, que somos tú y yo Suéltate que te quiero, ven entrar en acción ¡Mama arriba! ¡Mama arriba! ¡Latino con la mano arriba! ¡Ajá! ¡Ey! Vete la alfombra roja Volte y las manos mágicas ¡Sube! ¡Sube! ¡Mr. Flow! ¡Sube! ¡Sube! En la KM, mami, mami ¡Ah! ¡Jejeje! Yo no sé cómo pueden jugar de nosotros Si saben que nosotros somos los mejores Muy sencillo Tire el límite, mami, mami, mami Tire el límite, mami Tire el límite, mami la atención cuando la nena se me pegaba a mi pantalón chiqui 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 ch Llegio 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 Esa nena bajaba y subía, lo hacía rápido y también lo hacía lento Yo quería cogerle el compaz, pero era impredecible su movimiento Ella sí se ve bailar, pues ya me tenía mal Dj y la música, ¿cuándo van a parar? Yo quiero que la nena me quiere matar Y mandalo, no deja más de sonar Y hacía Y nos fuimos con el Chiqui Cha Y nos fuimos con el Chiqui Cha Vi una morena bailando en la disco, estaba sola Todos miraban su cuerpo y vestían la boda Vi una morena bailando, estaba sola Y no fue todo con el chiquita Estaba sola Y no fue algo con el chiquita Chiqui 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 chete Chiqui 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 Oye, ¿sabes quién es? LKM, Luqui, Gidele, Miki, Mami Desde Cuba para el mundo Viste, andamos con Gulbal Latin Records Papá y Chile, el mundo Chiqui 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 ch Chiqui 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 chiqui. Y nos fuimos con el chiqui cha . Chiqui cha . Esa nena bajaba en su vida, lo hacia rápido y también lo hacía lento. Yo quería coerle el compás, pero eran impredecible his movimiento. Ella cí se vea bailar pues ya me tenía mal Dij y la música, ¿cuándo va a parar? Yo quiero que la nena me quiere matar El Jehová lojo no deja para de sonar Chiki 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 cha cha Chiki 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 cha 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 Chiki 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 cha cha Chiki 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 cha cha Chiki 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 chika cha cha Chiki 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 cha 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 Chiki 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 cha 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 Y nos fuimos con el Chiki cha Y nos fuimos con ellos Chiquicha